¡Gracias! 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 Estamos aquí con la mamá de Eduardo, que es el que paga la misa. ¡La misa! Sí, en este momento ha llegado. Aquí está su mamá presente, Eduardo Tapia Martínez, que es el que paga la misa. Y un saludo para él, para todos allá en la familia, donde están. Aquí estamos, aquí está la ofrenda que trajeron. Es esto. Aquí está. Eso, los ositos, quiero que salgan claritos. Una contra las mujeres, que es una desastres. Ella les ha visto, pero también están. Esta es mi hija de la tuya. También las mujeres mexicanas. También las mujeres plazones. Esta es mi hija. Esa es la heredera. La hija de los albicadores. Aquí está la heredera. Y, de manera muy importante. Sí, está el señor. ¿Cuál es el L1? ¿El qué? L1 ¿El qué? ¿Cuál es el L1? 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!